Buenas, mi nombre es Luis. ¿En qué le puedo servir? Hola, ¿cómo hago para transferir saldo? Voy a hacerlo desde cualquier celular. Marca el asterisco 144 numeral. Llame y siga las instrucciones. ¿Y si estoy fuera del país? También podrá. Ajá, buenísimo. Ya lo voy a hacer. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Tú cambiaste la forma de comunicarte y nosotros también cambiamos la forma de atenderte. Marca el asterisco 144 numeral desde tu celular y descubre todo lo que puedes hacer donde y cuando quieras. Movistar. Compartida. La vida es.